El trazo más importante que tiene la obra pasa por la provincia de La Pampa, en sus cuatro nodos, Doblas, Macachín, Chacharramendi y Casa de Piedra. Con lo cual, eso nos hace prever que no solo vamos a tener que armar, o la empresa va a tener que armar un campamento en Macachín, sino que calculamos otro en Casa de Piedra. Con lo cual, los puestos laborales, estamos hablando de un número muy importante para lo que es la conformación, digamos, del mercado laboral en el área de construcción en la provincia de La Pampa, y básicamente hay una diferenciación que vendría a ser los más calificados, que son los soldadores de precisión, es como un staff fijo que tienen las empresas que se dedican a estas obras y estaría llegando a la provincia de La Pampa, pero ¿eso qué hace? Que a su vez se generen muchos nichos laborales, servicio de gastronomía, catering, el servicio de limpieza, el servicio de acompañamiento, el servicio de quienes tienen que hacer las obras civiles acompañando a los soldadores. Entonces, estamos hablando de una variedad de oficios muy importantes que sí nosotros creemos que lo vamos a poder cubrir con gente de la provincia de La Pampa. En la Secretaría de Trabajo, quienes vivan en Santa Rosa, o quienes viven en Hacha, en Pico o en 25 de Mayo, tienen los domicilios de las delegaciones para ir y acompañar el currículum. Si no, pueden entrar en la página trabajoyempleo.lapampa.gov.ar, hay una solapa que habla bolsa de empleo, y ahí referenciar que es un currículum que envían porque tienen intenciones de ser tomada la prueba por la empresa para generar un puesto de trabajo. Estamos hablando de una primera etapa en Macachín de aproximadamente entre 600 y 800 trabajadores, pero vuelvo a repetir, no nos podemos quedar con la conformación simplemente del nodo de Macachín porque tenemos el nodo de Doblas, tenemos el nodo de Chacharramendi y el nodo de Casa de Piedra. Esto también nos puede traer, digamos, que trabajadores de la construcción que hoy están trabajando en la obra pública, muten a esta obra, con lo cual vamos a tener que estar preparados para cubrir los huecos que nos puede producir en la cantidad de obras públicas que hay en la provincia de La Pampa en el día de hoy. Tenemos que ir coordinando. Ahora sale la legislación de puente, el nuevo decreto que el Gobierno Nacional que permite que aquellos que son beneficiarios de algunos planes sociales puedan acceder sin perder el beneficio y acoplándose al convenio colectivo en el pago, puedan acceder a la construcción, a la agricultura y a los distintos oficios que hay en el mercado laboral provincial. Con lo que dijiste anteriormente en relación a que en todos los currículos que lleguen pueden llegar a servir también para otras obras públicas que se van a hacer, esto quiere decir, digamos, que aquellos que estén interesados, más allá de que por ahí no sean seleccionados para la obra del gasoducto, igualmente mandan el currículum. Nosotros lo que hacemos, recepcionamos el currículum, lo enviamos y la empresa tomará las pruebas que tenga que tomar y seleccionará el personal. No es porque si no se genera la expectativa de que como llega acá, entran o no ingresan o no ingresan. Nosotros lo que hacemos, como vehículo para poder juntar la oferta con la demanda del mano de obra. Bien, te consulto por las condiciones en las que van a estar los trabajadores, ¿no? Allí hablaste de campamento, allí van a tener el alojamiento, ¿van a tener la comida? Y atado a esto, cuando hablábamos con Roberto Robledo de UOCRA en relación a esto, él nos deslizó que están viendo cómo van a solucionar el tema de la comida porque no hay servicio de catering que pueda abastecer un campamento de tal envergadura. No hemos todavía identificado una oferta provincial para hacerse cargo de ese catering que, te vuelvo a repetir, necesita de una apuesta y de una logística que excede cualquier emprendimiento provincial. Pero lo que tenemos que hacer los pampeanos, si viene una empresa de afuera, es respetar el 80-20, que nuestra mano de obra tenga la oportunidad de cubrir los puestos laborales más allá de que no tengamos, por la inmediatez de la obra, por la resolución que necesitemos, digamos, empresarios que puedan prestar.